Muy pronto seremos testigos de la nueva producción que prepara Nicandro Díaz, que lleva el título tentativo de La Mexicana y el Güero, que será protagonizada por Silvia Navarro. Esperemos que ahora sí sea la buena y no haya cambios de última hora. La trama será escrita por chilenos y es una comedia romántica. A Navarro no la hemos visto en la pantalla chica desde el año 2017, que salió en Caer en Tentación. Su pareja protagónica en esta historia será Juan Soler, con quien compartió créditos en la telenovela Cuando me enamoro del año 2010, producción de Carlos Moreno. Ahora a casi 10 años volverán a ser la pareja estelar. Esto ya está confirmado por Nicandro, quien buscaba un galán que pareciera estadounidense para que pudiera representar al personaje, ya que se tocarán temas muy importantes como el muro fronterizo y la inmigración. Hoy día ya se arrancó con la preproducción y está en la etapa de castings, porque en el mes de febrero inicia con las grabaciones, para estar al aire a más tardar en el mes de abril de este año 2020, contando con dos temporadas de 40 capítulos. ¿Pero de qué va la sinopsis? Pues está basada en la vida de un estadounidense, que en el hecho de muerte de sus padres le confiesan que es adoptado y que su verdadera familia no se encuentra en Estados Unidos, sino en México. Al saber esto se queda en shock y no sabe cómo actuar. Pasado el tiempo, él se viene a buscar a su familia real, pero al llegar a México se encuentra con malas personas que supuestamente se vuelven sus amigos, pero para estafarlo al crearle una familia ficticia. Por otra parte, los primeros confirmados, además de Navarro y Soler, son Eduardo Yáñez, quien fungirá como el villano de esta narrativa. Él se encuentra terminando de grabar la serie de Sin Miedo a la Verdad, temporada 3, aunque por el momento se han suspendido las grabaciones, esto por la muerte de dos actores. Otra es Silvia Pinal, quien estuvo activa el pasado 2019 con la serie de El Corazón Nunca Se Equivoca, ya que Lin Andere también está confirmada. Su último proyecto fue en la serie de Por Amar Sin Ley en el 2018. Una que estará también es Laura Vignati, quien está grabando los últimos capítulos de Soltero con Hijas, y se comenta que Díaz la seleccionó como un favor al productor Osorio. La que también se dice confirmada es la actriz Gala Montes. A ella la vimos en Mi Familia Perfecta de la cadena hispana de los Estados Unidos, Telemundo, en el año 2018. El actor Julio Camejo es otro confirmado, quien estuvo el año pasado 2019 en la serie de Médicos Línea de Vida. La última confirmada hasta el momento es la actriz y cantante Elay Nejaro. Ella salió en la película de nombre Como Caído del Cielo del pasado año. Otro que aún no está confirmado, pero que se dice podría regresar a las filas de Televisa, es el actor argentino Saúl Lizazo, ya que su último proyecto fue en el 2001, en la telenovela El Derecho de Nacer. Las candidatas a ser la villana son Marjorie de Sousa y Marilux Bermúdez. Dime qué te parece el regreso de Silvia Navarro junto a Juan Soler. ¿Y te gusta la historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!